Bueno, estamos con Lucho Bolsone, uno de los organizadores de lo que fue justamente el Metal Solidario. Aproximadamente un mes que se llevó adelante, bueno, hacer un balance también de lo que resultó este festival que tuvo realmente mucha convocatoria. Contanos un poquito qué tal se vio, qué tal se vivió y qué se pudo juntar también para cooperar. Contanos Lucho y bueno, si me imagino se vendrán nuevas ediciones, ¿no? Bueno, sí, estamos muy contentos. Afortunadamente fue todo un éxito la tercera edición del Metal Solidario. Contamos con casi 400 participantes, en lo que se logró juntar donaciones para repartir entre tres merenderos, los cuales fueron, uno se llevó al asentamiento del cuadro nacional ubicado en la calle Los Dos Álamos, con la señora Hilda, a la que le repartimos mercadería para que ella la repartiera entre la gente del asentamiento, con la ONG Patapila, con el merendero que tienen en el cuadro nacional también, y en el barrio Las Margaritas, en un merendero unido por los niños. Así que estamos muy contentos porque la gente se sumó a esta iniciativa, llevó las donaciones y afortunadamente alcanzó para que sean destinados en tres lugares. Si bien sabemos que no alcanza totalmente, estamos muy contentos de haber podido aportar nuestro granito de arena para ayudar a los que más lo necesitan. Importantísimo, ¿no? Lo que digo, en una noche, con todo el trabajo que eso implica, se pudo juntar probablemente para que tanto niños y niñas puedan morfar de acá a fin de año, ¿no? Eso implica de alguna manera el trabajo que la gente cuando se habla de solidaridad está, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, siempre lo destacamos, el público metalero es esencialmente solidario, siempre que hemos tenido esa iniciativa se acerca, y si bien la entrada era un alimento no perecero por persona, creo que no hubo absolutamente nadie que llevara uno solo. La gente te venía dos, tres cajas de leche, cinco paquetes de fideos, llevaba azúcar, llevaba mucha leche, la verdad, se pudo juntar mucho, afortunadamente. Muy bien. Bueno, me imagino que estarán planificando, todavía no hay fecha ni nada por el estilo, pero para el futuro pensar de alguna manera en unas nuevas ediciones, ¿no? Sí, sí, estamos pensando en hacer uno, afortunadamente esta fue ya la tercera que hicimos, la idea es justamente poder seguir con esta iniciativa, arrancó siempre muy a pulmón y hoy en día, bueno, ha ido creciendo y la idea es que poder realizarlo las más veces que se pueda para poder ayudar a los que más lo necesitan. Gracias, Lucha. Estamos con Tercha de Siete Hilos, bueno, después de lo que fue un resultado muy interesante en el Metal Solidario, se juntó muchísimo, hacemos un balance también, fue positivo lo que se vio arriba del escenario, pero me imagino que lo más importante es lo que van a recibir esos chicos de los merenderos, ¿no? La verdad que fue muy emotivo, como siempre, ¿no? Lo que dicen las canciones que escribimos, hacerlo realidad, que los chicos puedan recibir un alimento por parte del público presente que fue y asistió esa noche. Somos una banda que justamente habla de eso y representa todo eso. Siempre nos pueden encontrar de alguna manera por YouTube, Tercha de Siete Hilos, a nosotros y a otras bandas como Aurelia y demás, y ahí van a interpretar lo que uno canta y que de hecho, por eso, de alguna manera, tuvimos invitado al Metal Solidario, que justamente habla de eso, ¿no? Importante, ¿no? Lo que dicen sus letras se ve representado en la realidad. A partir de ahí, la invitación a encontrarlos en las redes sociales, en YouTube, lo decías, y supuestamente o más adelante algunas invitaciones para nuevos encuentros. De eso se trataría y, bueno, que tengamos la oportunidad de ser escuchados porque somos, de alguna u otra manera, como ustedes, mediante de esta locura. Muy bien. Gracias.